Señor, aquí estoy Yo quiero servirte Yo en tus manos estoy Señor, aquí estoy Yo quiero servirte Yo en tus manos estoy Yo en tus manos estoy Ayúdame, ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirte Señor, dame luz Para poder caminar en esta vida Señor, dame luz Para poder caminar en esta vida Ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirte Señor amado Señor amado Ayúdame, ayúdame con su secreta y cada día es tu Señor, dame luz 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 En tus manos estoy Señor, aquí estoy Y yo quiero servirte Y en tus manos estoy Ayúdame, ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirte Señor, dame tu luz Para poder caminar En esta vida Señor, dame tu luz Para poder caminar En esta vida Ayúdame, ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirte En tus bendiciones, hermanos y hermanas Sigamos de delante en nombre de Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirte Ayúdame, 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 ayúdame para servirte Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirte Ayúdame, 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 ayúdame para servirte Ayúdame, ayúdame para servirte Ayúdame, ayúdame para servirte Ayúdame, ayúdame para servirte Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirle Señor, dame luz para poder caminar En esta vida Señor, dame luz para poder caminar En esta vida Señor, dame luz para poder caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirle Señor amado, ayúdame luz para poder caminar Señor, dame 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 luz para poder caminar Y en tus manos estoy Señor, aquí estoy Y yo quiero servir este Y en tus manos estoy Ayúdame, ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirle Señor, dame tu luz Para poder caminar En esta vida Señor, dame tu luz Para poder caminar En esta vida Ayúdame, ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirle Las bendiciones hermanos llevarán Sigamos adelante en nombre de Dios Bendiciones hermanos Para la gloria de Dios Ayúdame, 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 ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame.